Buenas, hoy os voy a hablar de la novela gráfica, bueno, más bien, álbum ilustrado, Metrópolis, que está basado en la película del mismo nombre, Metrópolis, de Fritzland, que es de 1927. No sé si todos conoceréis esta película, es una película que ya forma parte de la historia del cine, una historia distópica francamente interesante, ahora os hablaré de ella, y hace un homenaje a esa película que creo que vale la pena que la conozcáis. La película es de 1927, tiene, o sea, ya fijaros los años que tiene, es una película en blanco y negro, muda, que trata, es una historia de ciencia ficción distópica donde trata la lucha de clases, en estos momentos, en esos momentos donde estaba la industrialización, se muestran a los poderosos que viven arriba, viven donde hay más luz, y los trabajadores que viven abajo, y viven en la oscuridad, con las máquinas, con muchas horas de trabajo, y todo eso es lo que va mostrando esa película, una película que, con una estética francamente maravillosa, yo no sé si es porque soy una, es por formación profesional, porque soy arquitecta, tiene una estética entre industrial y futurista que me fascinó desde el momento que la vi, os recomiendo que si no la hayáis visto, la veáis, nos esperéis, o sea, lo que os digo, es una película de 1927, pero mirarlas con esos ojos y sobre todo fijaros en la estética, seguro que habéis visto carteles, ya habéis visto imágenes de ella. Pues este libro, de Cristian Montenegro, es un homenaje a esa película. Es tal el homenaje que es un libro, no es totalmente mudo, pero es la misma estética, está realizado en blanco y negro, y el único texto que aparece es el mismo texto, reproduce el texto que aparece en la película. Esta película también, como curiosidad deciros, que forma parte de la memoria del mundo de la UNESCO, es la primera película que se incluyó, que incluyó la UNESCO. Entonces, es algo francamente interesante, y como os digo, la estética que realiza Cristian Montenegro para homenajear la película es espectacular en blanco y negro, es que no necesita más. También os digo una cosa, este libro vale la pena leérselo una vez habiendo visto la película. Si no habéis visto la película, es posible que no se pueda entender algo, no es muy fluido. Como os digo, la película es larga, este libro es más bien corto, sí que está representando prácticamente toda la película, pero yo creo que sería más complejo poder entenderlo. Si os gusta solamente por la estética, indudablemente os lo recomiendo. Ahora os voy a mostrar el interior, a ver qué os parece. Como habéis visto en la portada, la portada es una reproducción, realizada por Cristian Montenegro, de una de las imágenes icónicas de la película, donde aparece el ser mecánico que luego se transforma en María. Los que hayáis visto la película me entenderéis. Ya de entrada, me fascinó la portada cuando la vi, no sabía de la existencia de este libro. A mí me encanta pasearme por las librerías e ir viendo libros, y este lo encontré por casualidad y no dudé ni un momento en comprarme. Es, por cierto, de la editoria del Zorro Rojo. Esta es la misma estética, o sea, es que me fascina cómo Cristian Montenegro ha creado una estética similar a la película. Mirad qué potencia tienen los dibujos a nivel de arquitectura y de luz. Te muestra, por un lado, el mundo de los rascacielos, el mundo de los poderosos, de la élite, que están arriba, que son los que lo controlan todo, y luego los obreros, que además están numerados y ellos bajan a las profundidades de la tierra. No os voy a contar todo el libro ni toda la historia, os recomiendo que lo veáis. Y vais viendo un poco la diferencia que hay entre la estética de los que son los de arriba, que es más luz, y los que son los de abajo. Ahora os enseñaré que las máquinas, también la estética con las máquinas de la industrialización, también me parece fascinante. En la historia, aparte del tema de la industrialización, de la lucha de clases, también hay tema religioso, se tocan muchísimos temas, yo creo que es una película para analizar tranquilamente, yo creo que se han hecho muchos estudios sobre ella. En todo caso, como os digo, el libro es un homenaje, todos los textos que vais encontrando son los que están en la película, y es maravilloso. Aquí veis al ser mecánico, que es creado, no os cuento por qué. Aparte del tema de la lucha de clases, también hay algo de romance, hay venganzas, hay muchas cosas en la historia. ¿Veis? Los obreros están numerados. El juego de la luz, o sea, trabajando solamente con blancos y negros, es impresionante, como lo hace Cristian Montenegro. A mí me fascina, o sea, me fascinó la película, como os digo, por la estética, y este libro me enamoró. O sea, me pareció fascinante. No os quiero contar mucho más, solamente quería que viráis el interior y recomendaros que si os gusta, primero veáis la película, que yo creo que la película la vais a poder encontrar en YouTube. Al final del libro hablan un poco de lo que es la misma película, ¿ves? El ser mecánico. Que yo creo que, aunque no hayáis visto la película, seguro que habéis visto esa imagen, o seguro que habéis visto esta carátula, o esta. Un libro muy interesante, es un álbum ilustrado atípico, pero creo que vale la pena tenerlo en mi colección. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que el libro, si lo conseguís, os guste. Muchas gracias.